para muchos allí en la calle. ¿Cómo andás, mi querido Rolando Graña desde Brasil? Buen día, buenas tardes. Robertito Mariana, ¿cómo están? Querido, ¿estás en el aeropuerto? Estoy en el aeropuerto. Me tuve que venir antes al aeropuerto justamente por culpa de un bloqueo, como dicen acá. Hubo piquete. Acá en Río hay dos aeropuertos, uno es Guarulios, otro es Galeado, donde estaba yo ahora. Guarulios estuvo bloqueado, de hecho se suspendieron los vuelos de todas las compañías aéreas americanas, no están llegando a Guarulios, ni salen, ni llegan, por lo menos esto es lo que se decidió hoy, y todo parecía indicar que iban también a bloquear el acceso al Galeado, así que me vine antes de tiempo y por eso estoy transmitiendo desde acá. Ahora, Rolando, una situación. Ya nosotros habíamos charlado con vos en las últimas horas que empezaban a juntarse partidarios de Bolsonaro, marcando a través de las redes distintos puntos para generar tensión. La verdad es que quien está poniendo hoy el foco más grave de lo que está pasando en Brasil son los camioneros que desabastecen de combustible al país. Pero, ¿qué pasa con Bolsonaro? Todavía no se expidió sobre la elección. Sí, esto te digo que es minuto a minuto y tengo un listado de cosas que fueron pasando en las últimas horas. Primero, Bolsonaro convocó a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia le dijo, no, ¿sabe qué? No nos vamos a ir a reunir con usted hasta que usted no reconozca el resultado del escrutinio. Vos imaginate lo que sería, por ejemplo, en Argentina, imaginate la Corte Suprema reunida a medianoche. Bueno, sucedió aquí. A la medianoche de ayer se reunió la Corte Suprema y dijo, cortémosla con esto de los bloqueos de los caminos porque si no, esto se va a complicar. No demos ideas, Rolando. A partir de ahí, las diferentes policías de los estados salieron a desbloquear los caminos y también la policía rodoviaria, que es una policía federal que se encarga de la custodia de las carreteras federales, desalojó a algunos de los piquetes, no todos. Ahora, de último momento, el gobernador de Río de Janeiro acaba de decirle a la policía militar de Río de Janeiro, vayan a desalojar los piquetes y ya están subidas a las cadenas internacionales, las escenas de los gases lacrimógenos desalojando los piquetes aquí en Río de Janeiro. El gobernador de San Pablo, hoy por la mañana, le dijo a los camioneros, les vamos a confiscar los camiones, multa de 100 mil reales por cada bloqueo, nos llevamos los camiones y además le vamos a iniciar unas causas federales por sedición. O sea que de a poco lo están dejando aislado a Bolsonaro, pero Bolsonaro sigue sin hablar. Sí, sigue sin hablar y es más, el propio partido de Lula, el PT, le está pidiendo que salga a expedirse, ni tan siquiera que celebre que Lula da Silva haya ganado, pero algo tiene que decir Bolsonaro es el presidente de Brasil hasta el 31 de diciembre de este año. En funciones, además. Y en funciones, pero además tiene que expedirse sobre el tema porque si no, Rolando, yo te preguntaba, ¿te acordás que te decía puede haber alguna estrategia judicial? Claro, en algún punto Bolsonaro está empezando a rascar estrategias para ver de dónde puede atajarse, lo que pasa es que la corte le dice que no, como vos señalabas, primero que reconozcan el resultado de las elecciones, pero pareciera que en cualquier momento pueda venir un golpe de efecto por parte de Bolsonaro antes que reconocer la derrota. Yo estuve chusmeando en las redes bolsonaristas y ahí estuve escuchando los mensajes de audio que circulan. Circula un instructivo ahí donde le piden a los manifestantes que salgan con pancartas que digan intervención federal, no intervención militar. ¿Por qué? Porque está previsto en la Constitución algo así como la intervención federal, que es que ante un estado de caos intervienen los militares y prorrogan el mandato del presidente, pero disolverían la Corte Suprema de Justicia y de ese modo también disolverían el Parlamento. Por eso es que la Corte no quiere ir y sentarse con Bolsonaro, porque ven venir algún tipo de maniobra y no quieren legitimarla. Ahora bien, ¿qué es lo necesario para que esto suceda? El caos en las calles. Lo que están diciendo las redes bolsonaristas es salgan a las calles, lleven gente a las manifestaciones para pedir esta intervención federal, para que luego los militares salgan a la calle. Pero por ahora todo esto es una expresión de deseo, porque manifestaciones masivas en la calle no hay. Lo que hay son estos piquetes con camiones y de 40, 50 personas que generan un caos, sí, pero no hay manifestaciones masivas. Rolo, te consulto porque, a ver, lo que se siente aquí es que ya Lula empezó a dar pasos con respecto a lo que va a ser su próximo gobierno. En estos días, bueno, su discurso luego de haber sido electo, ya prácticamente era un discurso de un presidente en funciones, ¿no? Se espera mucho. Y lo que va llegando a estas fronteras también es que prácticamente estaría Lula ya tomando el poder y un Bolsonaro anarquista, un Bolsonaro enojado. No sé si es la sensación que vos tenés allí también de lo que pasa en Brasil. Sí, Bolsonaro enojado, sí, obviamente forma parte del paisaje. Te diría que un Bolsonaro aislado, porque los gobernadores del partido de Bolsonaro todavía no asumieron. Entonces, San Pablo y el Río, que son dos de los principales estados donde hay piquetes, los gobernadores no se llevan bien con Bolsonaro y de hecho mandaron a la policía a desaludar los piquetes. ¿Qué es lo que pasa? Además, la transición acá en Brasil, a diferencia de la Argentina, está reglamentada por ley. O sea, el presidente electo tiene que designar a un enlace. Lula acaba de designar a Geraldo Alquimín, que es el vicepresidente. El presidente saliente tiene que designar un enlace. Tienen que estar los equipos de trabajo y se tienen que reunir. Por eso es que Lula dijo en el discurso del domingo, va a ser difícil hacer la transición con un presidente que no quiere hacer la transición. Pero van pasando las horas, ya pasaron más de 40 horas desde que se conoció la victoria de Lula y Bolsonaro se cayó. Entonces, todo el tiempo aparece uno que dice ya va a hablar, ya va a hablar, pero no habla. No habla. Bueno, toda una expectativa generada sobre eso. Ahora, el otro costado de esta historia, yo le pondría foco rolando a Miguel Bolsonaro. Ahora, si podemos, Horacio, confirmame si está ok. para subir el posteo de Miguel Bolsonaro, la esposa de Jair Bolsonaro, donde en las últimas horas, y te mostramos el posteo de la primera dama, tuvo que salir a desmentir una separación de Bolsonaro. Ella dice, esclareciendo la noticia de hoy sobre que mi marido me ha dejado de seguir en Instagram, conforme explicó Jair en varios directos, o sea, en mensajes directos de Instagram, quien administra esa red no es él, pero ella no explicó por qué él dejó de seguirla. La historia es así. Todo surgió porque en la cuenta de Jair Bolsonaro dejó de seguir a su esposa, Michelle. Y ella, además de rechazar esto, dice, siempre juntos, siempre juntos, alabado sea el amor, termina con este mensaje Michelle Bolsonaro. O sea que están pasando cosas, evidentemente, más allá de si fue un error del community manager o no, error que, Rolando, a esta altura, un administrador de las redes de un presidente de la nación no se podría permitir, dejar de seguir a la primera dama, que eso causa suspicacias de todo tipo. Es si están jugando con parte de la opinión pública para crear algún otro tipo de efecto, que esto es lo que me parece que tal vez deberíamos esperar de Bolsonaro a esta altura. Sí, ella había subido una cita bíblica, así un poco apocalíptica, y también es verdad que, hablando de Apocalipsis, hay oraciones en diferentes iglesias evangélicas como que se viene el Apocalipsis, porque asume Lula, ¿no? Entonces, este es un tenor de las cosas. Salieron efectivamente a desmentir, pero te digo, lo que funciona en el interior de las redes es que lleven a sus amigos a las manifestaciones, pero las manifestaciones por ahora no aparecen. Mientras tanto, las policías están desalojando los bloqueos. Así está el partido, y yo creo que eso es lo que está esperando Bolsonaro, está viendo cuál es el nivel de rebeldía que hay. Pero la cosa se va complicando todavía más, Mariana, porque el movimiento de los sin techo, que es como una especie de lateral del movimiento famoso, de los trabajadores sin tierra, acaba... prueba de decir que va a mandar a sus militantes a sacar a los militantes bolsonaristas de las rutas. O sea, no solo la policía, sino que en cualquier momento arrancan los enfrentamientos a trompadas y o a tiros, porque los militantes del MST, el movimiento sin techo, van a ir a las rutas a desalojar a los bolsonaristas ahí donde estén. O sea que esto va creciendo, pero todavía... La clave es acá si va a haber manifestaciones de apoyo a Bolsonaro. Está convocada una para mañana a las 9 de la mañana en Brasilia diciendo que va a ser la mayor manifestación de la historia. Por ahora no se ve. Rolo, Carlos Estrionet te saluda. Te quería preguntar, porque vos hablaste recién otra vez de las redes y aquí en la Argentina hablábamos o analizábamos y se habla de entre un 15 y un 20% del electorado maneja redes y que no mueve tanto el amperímetro. ¿Cómo ves el tema de las redes en lo que fue la elección, pero ahora en las convocatorias, en llamar a cortar las calles, en la convocatoria a la marcha que pide Bolsonaro en Brasilia? Lo que pasa es que las redes pueden convocar, pero si la gente no va, no va. Yo me cansé ya de leer convocatorias fallidas. De hecho, ayer estuve en el puente Niterói, que decían que iba a haber una convocatoria a cortar el puente, no hubo nadie. Habían convocado frente a la casa de Bolsonaro, no hubo nadie. Hay montones de convocatorias fallidas. La única manifestación que se logró convocar fue una manifestación pequeña frente a la policía militar, ayer en Río de Janeiro, pidiéndole a la policía militar que intervenga y la policía militar ahora intervino para el otro lado. O sea, la policía de Río de Janeiro, que es la policía militar, es la que está desalojando los piquetes. O sea que el problema para el bolsonarismo es que no hay apoyo popular, por lo menos. No tienen sindicatos propios que saquen la gente a la calle. Entonces, por ahora eso no se ve. Lo que hay sí son los piquetes de los dueños de los camiones. Claro. Lo que estamos viendo es un Bolsonaro caprichoso. A ver, algo que es, digo yo, no típico de él, ¿no? Una persona que se resiste justamente a un resultado que fue el resultado masivo de la elección y finalmente un hombre que no quiere dejar su sillón, su lugar. No sé el rolo si vos lo ves así, ¿no? Con todas sus manifestaciones, todo lo que... Sí, incluso... Sí. Y además, ojo, porque a todos los que desconocen el resultado electoral, les cabe una causa federal. Entonces, al jefe de la policía rodoviaria, después del dictamen de la Corte Suprema, hoy lo agarraron y le dijeron, mire señor, si usted no desbloquea las rutas, va a caer en una causa por desacato. Y una causa federal, usted mismo por incumplimiento de los deberes, va a terminar preso. Entonces, hoy la policía rodoviaria acaba de sacar un comunicado diciendo, ya te digo, que fueron 306 los desbloqueos que hizo y que quedan 267 puntos de manifestación. Como diciendo, nosotros estamos trabajando también. El tema, Rolando, es cómo desactivás el poder de las redes y de la convocatoria vía WhatsApp. Porque esta es la otra discusión que tienen este tipo de campañas y posteriormente las elecciones, que son estas convocatorias, que vos podés desactivar manifestaciones una vez que se juntan, pero cómo desactivás la previa, que es toda la convocatoria que se hace a través de redes y que, la verdad, los activistas de Bolsonaro manejaron muy bien durante todo este proceso para activar y hasta para generar fake news, que fue parte de la discusión política y social que hubo. Hay un principio básico de la política y es que las redes no son el territorio. Vos en las redes podés sentirte guapo y muy valiente y un rey, pero bajás al territorio y estás solo, estás solo. Sí, pero también, Rolando, sí, yo coincido con vos en ese aspecto, pero también yo no desestimo lo que las redes pueden generar en una opinión pública que no baje al territorio, que no sea la que te milita en el territorio, pero que genere una especie de zozobra, porque también se pueden hablar de saqueos, como vos has contado, que han habido focos de saqueo bastante aislados, pero que vos los leías en las redes o en algunos canales alternativos de medios de comunicación y parecía que se estaban generando saqueos masivos en distintos estados de Brasil. Sí, pero ese es el asunto, o sea, si hay convocatorias a saqueos, o sea, hay convocatorias a manifestaciones y no se producen, la verdad que esto es lo que está pasando, porque, te insisto, hay convocatorias a manifestaciones todo el tiempo, pero lo único que hay son piquetes, porque manifestaciones por ahora grandes no hubo. Y yo creo que ahí está el forcejeo, porque lo que está convocando Bolsonaro, no está convocando una rebelión en redes, está convocando a la gente a la calle, y la gente no está apareciendo en la calle. El test, digamos, será mañana si logran esa convocatoria en Brasilia, pero por ahora no lograron ninguna de las que convocaron. Lo que me sorprende a esta altura, Rolo, es que yo no sé si es que están esperando, porque hoy estamos a martes, y están transcurriendo las primeras 48 horas de la derrota de Bolsonaro, que es que el resto de los presidentes de la región, o hasta propio Estados Unidos, o la organización de Estados Americanos, haga alguna especie de manifestación o de inquietud, o que empiece a haber algún ruido político por lo bajo de esto de que pasan dos días y Bolsonaro todavía no se expida sobre las elecciones, el presidente en ejercicio. Yo no sé si es que están esperando de manera mesurada un poco más de tiempo, o evidentemente están dejando hacer para ver qué pasa con Brasil. Lo que pasa es que los mandatarios internacionales, más que reconocer la victoria de Lula, no pueden hacer, y ya lo hicieron desde Macron hasta Putin, pasando por Biden. La verdad es que mucho más no queda. Ahora lo que se está jugando es el aislamiento interno, y habrá que ver, todo el mundo está mirando qué hacen las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas a su vez están viendo qué hace y qué dice Bolsonaro. Claro, evidentemente... Lo que pasa es que, ojo, él está callado, porque en el momento que él diga desconozco los resultados, arranca un proceso judicial. Es que, Rolando, por eso yo te digo... Por sedición. Bueno, pero escúchame, son 13 y 20 de la tarde, acá en Argentina. ¿Sabemos efectivamente si Bolsonaro, ya que están hablando, y vos señalabas, dicen que va a hablar, va a hablar, va a hablar, si efectivamente va a preparar un discurso reconociendo la derrota, o puede salir con otra cosa? Ese es el tema. Digo, ahí es donde puede ser... Bueno, ese es el punto por el cual... Claro, ese es el punto por el cual la Corte Suprema no quiso ir a verlo. Le dijeron, hasta que usted no reconozca la derrota, nosotros no queremos ni sentarnos a tomar un café. Rolando... Y esto es público y la Corte Suprema lo hizo saber. Mientras vos nos estás contando esto, ya están allí dispuestas las cámaras y, por supuesto, los micrófonos para la posibilidad de que Bolsonaro hable. En instantes a Bolsonaro, allí están puestos los micrófonos y todo. Por supuesto, en la convocatoria. Era lo que vos venías diciendo, ¿no? Que en cualquier momento podría llegar a hablar ahora también el mandatario del Brasil. Pablito, vino curto, tenías para preguntar. ¿Qué tal? Hola, Pablo, vino curto. Saluda. Te quería consultar. Estamos focalizando... Acá estamos sacando de lado que hubo un ganador de la elección. Porque estamos hace dos días todos hablando de Bolsonaro sí, Bolsonaro no. ¿Qué pasa... Y hablamos de lo que pasó en las redes, con el público, los seguidores de Bolsonaro. ¿Qué pasa del otro lado de la grieta brasileña? ¿Qué pasa con los seguidores de Lula? ¿Qué pasa con el entusiasmo que veíamos el domingo de la gente que había votado por Lula, por el PT, o por esta coalición que armó el expresidente? No, hasta ahora los seguidores de Lula no quieren dar lugar a que sea una pelea de unos contra otros. Ellos se han mantenido bien al margen para decir esta es una pelea de Bolsonaro contra el orden constitucional. Porque donde ellos aparezcan es una pelea de unos contra otros. Clarísimo. Entonces, ellos dicen, no, nosotros nos corremos un costado porque esta es una pelea de Bolsonaro contra el orden constitucional. Son los gobernadores electos los que le están diciendo. Nosotros reconocemos a Lula aunque no sea nuestro partido. Los gobernadores se hacen ejercicio que están mandando a la policía a desalojar los piquetes e incluso un gobernador como el gobernador de Sao Paulo que se llama Rodrigo Gracia acaba de decir nosotros vamos a denunciar los piquetes como un delito de sedición. Es un delito federal. Y en la calle de nuevo sacando a los seguidores de Bolsonaro en la calle ¿se percibe un clima de tensión entre los que votaron a Lula o los que eran más cercanos a Lula como le genera algún ruido esto que pasa o la vida cotidiana sigue? En Río de Janeiro que es lo que yo vi hoy atentamente y ayer también lo que se notó es que a partir que arrancaron los bloqueos se vaciaron las calles. Claro. Río de Janeiro es una ciudad como Buenos Aires con mucho movimiento embotellamientos y para que te des una idea habitualmente la llegada del aeropuerto que te puede tomar una hora o una hora y diez nosotros la hicimos en 40 minutos. Sí, claro. O sea que está bastante vacío. No, Rolo y otra de las cosas que también ha repercutido acá en Argentina es la famosa campaña de Lula para Cristina Caysen allí con su gorra bueno ya Patisa Burgi se manifestó y a través del Twitter y demás porque eso también ha generado mucho repudio por un lado y también favoritismo hacia la vicepresidenta aquí en la República Argentina con respecto a lo que es el Twitter y las redes sociales allá sigue habiendo repercusión por esto Rolo porque acá sí temprano en la mañana radios y medios online hablaban justamente del guiño de Lula a Cristina. Acá no le importa a nadie nada tienen demasiados problemas tienen con Bolsonaro con los bloqueos imagínate que pasó Alberto lo saludaron y le dijeron va embora ahora Rolo mientras con vos estamos compartiendo en vivo todo lo que es los preparativos el atril donde en minutos va a hablar el presidente Jair Bolsonaro presidente que ha sido derrotado por Lula da Silva por poco más de dos millones de votos y en las últimas horas quien confirmó que en el día de hoy iba a hablar a la principal cadena de medios de comunicación de Brasil que es O Globo es Flavio Bolsonaro que es el secretario de comunicación en el gobierno y tuiteó gracias a cada uno de los que nos ayudaron a rescatar el patriotismo que rezaron rezaron salieron a las calles dieron su sudor por el país que va bien y le dieron a Bolsonaro la mayor votación de su vida levantemos la cabeza y no renunciemos a nuestro Brasil Dios al mando vamos a desentrañar un poco que puede pasar en los próximos minutos Rolo ojo porque ese es de anteayer ese es de a ver hoy es martes de ayer a la noche claro que anoche anunció por eso anunció anoche que hoy hablaba el padre pero pero el padre eso lo dijo ayer y el padre no habló y también hay que decir que en ese tweet hay una parte que dice en portugueses no vamos desistir de Brasil no vamos a desistir de Brasil y eso fue interpretado como que van a seguir siendo oposición luchando por sus ideas pero algunos dijeron che che no sea cosa que esto no quieran dejar el mando claro le cuesta soltar fue lo suficientemente ambiguo lo que hay también todo el tiempo es una agitación de parte en las iglesias evangélicas que están haciendo misas contra Lula en los bloqueos hacen misas no sé si vieron los videos de la gente arrodillada en los bloqueos organizando misas y oraciones contra Lula y pidiendo para que de hecho acá en Buenos Aires te cuento es un clima raro en la calle Corrientes hay un templo evangelista muy grande muy grande y esta mañana estaba la foto de Jair Bolsonaro como el redentor y había mucha mucha gente en la comunidad brasileña evangélica aquí en la República Argentina orando por Bolsonaro no hay que irse a Brasil acá nomás en la calle Corrientes en los templos está todavía Bolsonaro presente por eso me quedo con este mensaje de algo que señalabas al principio de la charla Rolo mensajes apocalípticos porque después más tarde en su propia cuenta Flavio Bolsonaro dice padre estoy contigo para lo que venga y venga después de anunciar obviamente que iba a hablar en las próximas horas Jair Bolsonaro que estamos aguardando con la televisación en vivo desde los principales medios de Brasil a que el presidente 48 horas después de haber sido derrotado de su primer discurso acá el otro tema es en el plano económico Rolo te pregunto si este silencio de Bolsonaro y la victoria de Lula produjo algún tipo de mensaje por parte de los mercados del Bovespa en el mercado de Brasil ¿cómo se movió esto? ¿cómo se recibió? en los primeros días lo que bajó un poquito bajaron los mercados después de la victoria de Lula pero ahora hay mucha expectativa porque está circulando la posibilidad de que Lula nombre a Fernando Meireles que es un hombre de la ortodoxia económica que vaya al Ministerio de Economía Exactamente porque es lo que veníamos diciendo el Lula que viene es un Lula que tuvo que girar a la derecha pactar con todos los que pudo para poder ganarse a Bolsonaro entonces va a ser seguramente un Lula mucho más ortodoxo mucho más parecido a lo que le criticó a Dilma Rousseff en su momento su ortodoxia económica y va a ser curiosamente un Lula que va a tener que hacer más ajustes que lo que está haciendo Bolsonaro porque Bolsonaro para llegar a este nivel electoral tuvo que abrir la mano y endeudarse para poder disponer de planes sociales y bajar impuestos Bueno y acá el otro tema es si vamos a vivir Rolo un proceso como se vivió en la Argentina en el 2015 que es si ese traspaso de mando va a hacerse con normalidad efectivamente o no porque me parece nosotros pioneros siempre en cualquier escenario que en otros países analizamos posteriormente a ver si va a haber una normalidad te lo pongo entre comillas o esta transición va a ser muy discutida muy peleada de Lula que llega después de haber dejado el gobierno ganó Dilma tuvo un juicio político un impeachment que la sacó del gobierno termina el mandato Michel Temer y vienen los años de Bolsonaro digo es otro Brasil también el que y otra administración el que le va a tocar a Lula Las comparaciones son odiosas pero para este caso son maravillosas por eso imaginate que lo que se dijeron Macri y Cristina antes de asumir comparado con Lula y Bolsonaro es un juego es un diálogo de magnates escandinavos porque imaginate que Bolsonaro le decía Lula el ladrón de los nueve dedos porque tiene un dedo cortado las cosas que se dijeron claro así lo llamaba es que por qué sería distinto cuando se enfrentaron en el debate es que esto es lo que yo planteo pero me parece más auténtico por qué sería pero por qué sería distinto yo digo si en el debate hubo tanto enfrentamiento por qué sería distinto me refiero al proceso que queda de acá son dos meses nada más por qué sería distinto a la virulencia en el traspaso de mando o sea que qué cambiaría ser más institucional a Bolsonaro pedirle un poco más de modales digo de protocolo pareciera raro yo creo que si Bolsonaro sería hasta por el Bolsonaro que venimos viendo debería ser todavía más virulento que lo que fue el traspaso de Cristina Macri eso te digo sí, sí, sí yo coincido bueno igualmente o sea comentándolo con ustedes me parece mucho más genuino eso que irse por la tangente por otros lados y cuidar los buenos modales cuando no existen por otro lado me parece más genuino lo que pasó en el debate que hubo entre Lula y Bolsonaro cuando le dijo bueno a vos no tiene a visitar nadie no vino nadie a saludarte le decía Lula a Bolsonaro y el otro le respondía esas barbaridades a ver son genuinos a lo que cada uno es a ver acá nos vamos por las tangentes cuidando las formas cuando no las hay si en Twitter se tiran de todo por un lado y por el otro bueno pero la transición es distinta hasta ahora el que más después de las elecciones el que más ha hablado sobre esto es Bolsonaro que dijo hay que calmar Lula que dijo hay que calmar los ánimos ahora hay un solo Brasil hay que bajar los ánimos hay que bajar las armas hay que dialogar con todos el que tendió ahora la mano es Lula lo que pasa es que hay que ver que hace Bolsonaro que es lo que estamos esperando ahora si absolutamente Lula que necesita Rolo la pacificación de Brasil porque está asumiendo con apenas el 50,1% de los votos o el 50,8% de los votos y la realidad es que él va a necesitar la pacificación de Brasil porque vos tenés a la otra mitad de la población sobre todo hasta ahora camioneros activistas de Bolsonaro que están cortando rutas o sea que si vos no lográs la pacificación de la otra mitad de la población para Lula se le va a hacer muy cuesta arriba con modificaciones que tiene que hacer claramente en el proceso económico Pablo no y además tiene que ir atendiendo a los sectores políticos a los que convocó si y además una transición que más allá de lo que ahora haga Bolsonaro y la decisión que tome y la actitud que tome a partir de ahora ya sabemos que la que pasó fue bastante negativa más allá de lo que Bolsonaro va a partir de ahora es las próximas horas también Lula va a tener un escenario muy complicado primero una transición de dos meses hay que ver qué pasa con la economía de Brasil en estos dos meses hasta que termine de asumir y después de eso Lula no va a tener el control del Congreso en absoluto el Congreso que se arma ahora es un Congreso a favor de Bolsonaro más allá de que la política de Brasil es distinta a la que conocemos en la Argentina donde hay muchos acuerdos posibles entre los partidos provinciales los aliados de Bolsonaro hay que ver si van a seguir siendo aliados de Bolsonaro a partir del primero de enero o no pero lo cierto es que Lula aparece con un escenario de un Congreso donde la Cámara de Senadores tiene prácticamente no tiene senadores propios en la Cámara de Diputados tiene muy poquitos en el Senado tiene 14 perdón nueve propios nueve propios solamente Lula más allá de su coalición y en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados son 68 diputados propios es decir es muy poco el caudal que tiene Lula para poder imponer una política y ahí te agrego otro enfrentamiento que tiene importancia mundial y no exagero que es el enfrentamiento porque ahora en estos próximos dos meses lo que se llama el bloque agrícola o sea acuérdense que es la triple velarga que apoya a Bolsonaro voy y va a la Biblia los diputados de la zona buey digamos los diputados agrícolas están pidiendo a Bolsonaro que se apure a sacar leyes y disposiciones que lo favorezcan porque cuando venga Lula saben que Lula tiene un compromiso con los líderes mundiales para preservar el Amazonas y evitar la deforestación que es una de las principales cosas que piden los diputados agrícolas entonces ahí va a haber una tensión porque hay sectores agrícolas fuertes que quieren seguir adelante con la deforestación para ganar superficie agraria para sus propios emprendimientos y Lula se comprometió entre los líderes del mundo a tener deforestación cero porque esto provocó el aislamiento mundial de Bolsonaro el acuerdo Mercosul Unión Europea está frenado por la deforestación de los zonas en algo Rolando que estás diciendo estaba mirando la cuenta de Lula el último posteo fue hace unas tres horas aproximadamente y él dice ayer hablé con decenas de jefes de Estado todos quieren ampliar las alianzas y el trabajo conjunto con Brasil en comercio en el tema climático y en los grandes temas globales estamos volviendo al mundo con este análisis que hacías y señalo si este es el último mensaje de Lula en parte lo que Bolsonaro tenga para decir en minutos va a tener mucho que ver con esto si realmente lo que Bolsonaro hizo fue aislar a Brasil del mundo o introducirlo al mundo que va a ser parte de lo que Bolsonaro tendrá que contestarle a Lula en este proceso de acá dos meses ¿no? Mirá te los vamos a mostrar porque perdón Rolo que lo mostramos al aire así tenemos tu análisis también y ponemos abajo la traducción esto es un tweet de hace cuatro tres horas y media cuatro horas de Lula y acá evidentemente Lula lo que está planteando es que primero Lula ya está en funciones de el primer día en que salió el ex desde el domingo ya estaba en funciones y perdón quiero decirte yo no sé si ustedes le pregunto a los dos un Lula más conciliador más cauto es otro Lula que lo necesita porque necesita la pacificación de Brasil la unificación también porque tenés a los camioneros cortando el bloqueo lo que mostraba perdón lo que mostraba ahora que es el el tweet de Lula que dice que ayer habló con decenas de jefes de estado que todos quieren ampliar las alianzas y el trabajo conjunto con Brasil en comercio en tema climático y grandes temas globales dice estamos volviendo al mundo es el último mensaje de Lula en esto en algo Rolando tiene que agarrar el guante Bolsonaro cuando hablen minutos porque le está diciendo tus años de gobierno nos aislaron pero lo que pasa es que a ver cuando Lula sale de la cárcel y cuando se caen las causas contra él y le devuelven los derechos políticos ayer yo miraba una compilación que hizo Globo la cantidad de visitas internacionales que hizo habló en el parlamento alemán se reunió con los principales líderes del mundo lo recibían como si fuera un jefe de estado lo recibían más y mejor y lo aplaudían mucho más que a Bolsonaro que era el presidente real ¿por qué? por el Amazonas porque esto es un problema global entonces Estados Unidos y Europa tienen mucho interés en que no se siga deforestando el Amazonas acuérdense que quedó en la anécdota aquella discusión que Bolsonaro dio retuit a un chiste a un meme sobre la esposa vieja de Emmanuel Macron y ahí quedó pero lo que había detrás de eso era una pelea cuando los incendios en el Amazonas donde Macron dijo que estaba preocupado por los incendios en el Amazonas y Bolsonaro le contestó con el sexabrupto entonces esas cosas han dejado o sea es el Amazonas por más que sea Bolsonaro no sea Bolsonaro el problema es el Amazonas entonces y el problema y en la medida que Lula se comprometa con líderes internacionales a preservar el Amazonas se da vuelta y tiene un problema con los sectores agrícolas de Brasil que son importantísimos porque Brasil es el primer exportador de carne del mundo hoy por hoy y buena parte de esa carne se cría en el Amazonas a mí me parece impresionante le pido a la producción si puede volver a poner el tuit de Lula de recién este tuit estamos hablando Lula es el mayor dirigente de izquierda de la región de Latinoamérica un tipo que viene desde el partido obrero es como si hubiera asumido Altamira en la Argentina más allá de las transformaciones que fue haciendo y fíjate que este discurso prácticamente podría ser sí de Macri podría ser el de Macri fíjate como Lula fue cambiando y moderando sus posiciones vos estás diciendo que se está cambiando de color no no digo pero resulta llamativo y también a ver Bolsonaro desde la derecha digamos no pero Altamira tampoco Pablito Altamira tiene un 50% del electorado casi el 50% que no lo votó él asumió inclusive en la primera perdón no pero perdón Rolo pero perdón porque digo para tomar el guante de Pablo evidentemente no en Altamira no y aparte ya en el primer no